No malpienses por favor De nada va a servir Que me trates así No malpienses por favor De nada va a servir Que me trates así Empezará bien pensar Besotas pañutas Saldremos juntas De esa cámara de gas Y por más que lo intento Algo me agarra por dentro No, no debes consentir La vida que te di Una revelación en cada habitación Fue la rabia del amor Que nadie describió el futuro Y en una canción Y por más que lo intento Algo me agarra por dentro Que hiciste ser tan cruel Pudiste ser tan cruel Quisimos ser tan crueles Tan crueles las dos Y por más que lo intento No malpienses por favor No malpienses por favor No, no debes consentir No, no debes consentir La vida La vida que te di Algo me agarra por dentro Y por más que lo intento Y por más que lo intento Algo me agarra por dentro No, no debes consentir Quisiste ser tan cruel Pudiste ser tan cruel Quisimos ser tan crueles Tan crueles las dos Pudiste ser tan cruel Quisiste ser tan cruel Pudimos ser tan crueles Tan crueles las dos Y por más que lo intento